El señor su patrona anda comentando Usted no la entiende que ya no es igual que ya van dos años que todo es en vano porque no hay un niño y está imposible de soportar El señor su patrona anda comentando y usted ya no quiere con ella probar dice que está sola dice que está triste porque no hay un niño y está imposible de soportar Quiere su patrona el señor que usted la comprenda porque está muy sola señor sintiéndose vieja Quiere su patrona señor que no la abandone porque ella lo ama señor y usted la condena Quiere su patrona señor que usted la comprenda porque está muy sola señor sintiéndose vieja Quiere su patrona señor que no la abandone porque ella lo ama señor y usted la condena ¡Ey! 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 ¡Gracias!